Bueno, le dejamos la pregunta de Ricardo Contreras en el aire a propósito del escándalo del Avisoes. Ya hay un proceso en la justicia, pero no se ha dado respuesta a los contratistas que dieron una rueda de prensa esta semana, otra vez, para hablar de los mismos atrasos. El proceso más generoso y democrático de asignación de obras que ha habido en la historia de la República Dominicana, lo hemos desarrollado nosotros. Antes, recuerden ustedes, porque es bueno decirlo, a veces uno olvida el pasado, 4, 5, 6 empresas construían todas las escuelas, que eran muy pocas, todas las aulas, que eran muy pocas. Ahora hemos construido 22.000 aulas, a través del método más democrático que se pueda conocer, que es el sorteo. En lugar de 4, 5, 6, ahora son más de 3.000 arquitectos e ingenieros que están construyendo las aulas. Más de 3.000. Esa es la contestación. Pero acuérdense la denuncia. No, pero es la pregunta que está haciendo. Pero déjeme decirle, pero déjeme llevar todo el proceso. Es decir, hemos iniciado un proceso de democratización, que permite que cualquier ciudadano de la República Dominicana, que tenga las calidades, sea arquitecto, sea ingeniero, pues pueda participar. Y ustedes han visto, de todos los partidos políticos, sin partido... Lo hemos saludado todos. Bien, perfecto. Ok. Porque, igualmente, todo el proceso de participación del presupuesto público a través de las compras públicas, ha sido igualmente generoso. Cuando llegamos al gobierno, 12.000 proveedores del Estado. 12.000. Ahora, ¿cuántos son? Más de 60.000 proveedores del Estado. ¿Cuántas mujeres eran proveedoras del Estado en el año 2012? ¿Cuántos tú piensas que eran, Elisa? No sabes. 2.700. ¿Cuántas son ahora? 14.000. Entonces, no, pero no, son datos. Yo simplemente estoy dando... Conteste la pregunta, porque lo que él dice de la OISOE es que le dan los contratos al ingeniero y le dicen, este es tu suplidor, este es tu suplidor, y el ingeniero termina teniendo menos... No, 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 no. Mira... Termina debiendo a la obra. No, que realmente ejecuta menos de lo que ejecutan los suplidores que le asignan. Óyeme, este proceso ha sido modélico, modélico y a satisfacción de todos los ingenieros e ingenieras de la República Dominicana, que se han presentado casos que se deben, a eso es lo que yo señalaba ahorita, a una cultura, a la presión que nosotros tenemos de construir las aulas, de la urgencia que hay de construir las aulas, y de una burocracia en el Ministerio de Educación, en la OISOE, en obras públicas, que no responde con la celeridad del mismo proceso, se producen estas situaciones. Pero yo les voy a decir algo a ustedes. Se ha querido armar un escándalo, naturalmente, hay una persona muerta, que todos lamentamos, ¿eh? Se ha querido armar un escándalo con un caso que está valorado en 6 millones de pesos. 6 millones es el caso de OISOE de la persona que se suicidó. ¿Cuánto hemos asignado a través de sorteos para las obras? Pero esa no es la única persona. No, pero escúchame. 100 mil millones de pesos. 100 mil... O sea, usted me está sacando un caso de 6 millones de pesos dentro de un universo de 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de 0.001. Entonces, vamos, yo creo que hay que entender el proceso. ¿Por qué? Porque déjeme decirle lo siguiente. Nosotros no podemos pecar de ingenuidad. El hecho de que nuestro gobierno haya democratizado la asignación de obras, a muchas empresas le ha molestado. Porque eran las que construían las aulas. Eran las que tenían la concentración del monopolio de la construcción de obras. Roberto, usted no ha respondido a la pregunta. Pero estoy respondiendo. No. Lo que pasa es que no podemos ser ingenuos. Y entonces, como un caso, ¿eh? Como un caso es magnificado mediáticamente por intereses a los que se sirve para frenar todo un proceso de democratización. Nosotros lamentamos enormemente lo sucedido. Oigan. Y hemos puesto los correctivos. En el caso, por ejemplo, del retraso del último pago de la cubicación, porque hay una supervisión y hay una recepción de la obra. Tú no puedes cobrar el último pago hasta que un supervisor determine que sí, efectivamente, el pañete, el baño, esto, esto, el cotejo. Entonces, ok, terminen de pagarle a esta persona. Hasta que eso no ocurre, la persona está esperando. ¿Qué dijimos? Que esa persona, los intereses que pague, los intereses que pague por esa dilación del gobierno serán asumidos por el Ministerio de Educación. ¿Qué hicimos? Había problemas con el financiamiento de la obra. Ahora, se abrió una línea de crédito en el banco de reservas. Muchas personas, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Un ingeniero puede ser excelente profesional, pero muy mal gerente. Usted consigue una contrata, no todos, ¿eh? Algunos. Usted consigue una contrata, se compra una jipeta. Así es, ¿eh? Se compra una pistola. Y se dedica a hacer determinadas cosas de mejoras en su casa, o de mejoras en el negocio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Usted gasta el dinero que tiene que invertir en la obra. Entonces, no puede cubicarle. No puede cubicarle hoy soy, no puede cubicarle obras públicas. ¿A dónde tiene que acudir? Al usurero. Y quede enganchado. Porque un tipo que te presta al 10, al 15 o al 20 mensual, no hay obra que lo resista. Entonces, pasan esos casos. Pero yo le estoy hablando de un universo de 100 mil millones de pesos. Esos reclamos de algunas personas de que ha habido atrasos. Es verdad, ha habido atrasos. Pero el gobierno ha establecido los mecanismos para compensar el daño que pueda significar esos atrasos. Pero hay otros atrasos del 2007. Yo leí ayer, decía, los atrasos, pero ¿de cuándo son esos atrasos? ¿2007? ¿2008? Bien. Hay una continuidad del Estado. Pero no lo quieras atribuir al proceso de democratización, porque en el fondo, y yo le quiero decir lo siguiente, para que no seamos ingenuos, no hay pudor posible en el mundo, ni en nuestro país, que sea capaz de decir públicamente, estoy en contra de la democratización de la asignación de obras. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Cuál es la campaña? En aprovechar la existencia de esas deficiencias, del proceso, que las reconozco, de las reconozco muchas veces de la indolencia de una burocracia, que lo reconozco, para que cuestionar técnicamente la viabilidad de un hermoso y generoso proceso de democratización y de transparencia en la asignación de obras públicas. No nos perdamos en eso, para que no perdamos la perspectiva del proceso. Porque lo mismo pasa con la jornada colar extendida, con las escuelas. Que la llavecita está torcida, que la ventana está torcida, que el desayuno hoy no llegó a tiempo. Todo eso no son más que periquitos técnicos, que lo hemos visto en estados de los Estados Unidos y en Europa, para desmantelar políticas sociales que van a favor de los más pobres. La idea es excelente, magnífico. Yocasta es una tipa extraordinaria y Danilo es un hombre con un gran corazón. Pero todas esas ideas no son más que utopías, que no son técnicamente viables. Yo recuerdo a un ingeniero que yo le pregunté, ¿por qué nuestras autopistas y carreteras tienen que estar en tan mal estado? Llena de basura por este comportamiento que tenemos, de que si nos estamos tomando un vaso lo tiramos en la calle. Y esto da asco muchas veces cuando uno lo ve. Y yo le preguntaba a un funcionario público, ven acá, ¿y por qué no contratamos a las asociaciones, a las juntas de vecinos para otorgarle tramos carreteros? Del kilómetro tal al kilómetro tal se lo vamos a asignar a una junta de vecinos, a una asociación de alguna comunidad, para que se hagan responsables ellos de darle contenimiento y que no haya ese yerbazo y ese sucio. Y entonces le pagamos una suma de dinero. ¿Qué me dice? Roberto, ay caray, esa idea está preciosa, magnífica, pero eso no es viable técnicamente. Lo que tenemos que contratar es una empresa que se encargue de eso. Claro, es claro, el que está desplazado se siente mal. Ok, Roberto. Señor Marchena. ¿Qué le ofrece el presidente Merina a los votantes con fines de conseguir los votos de estas elecciones de mayo de este año? Lo mismo que se ha estado haciendo durante estos casi cuatro años. Y en el caso de la violación del derecho constitucional a la manifestación, en el que la sociedad y los grupos han tenido que ir a un tribunal contencioso y administrativo para que le diga al ministro de lo interior que la gente tiene derecho a manifestarse donde quiera, que no hay una limitación, la constitución no dice que es cerca de tal cosa o de instante a tal situación. ¿Qué se va a hacer de eso cuando el comandante en jefe es el presidente y no aparenta dar las instrucciones a la policía que respeten los derechos de los ciudadanos? Mire, nosotros, como hemos dicho, entendemos que los logros del gobierno son conquistas de la población y así lo manifiesta la población. Ya le mencionaba la jornada escolar extendida, los distintos programas que hemos venido desarrollando, el 9-1-1, el programa de fomento a la vivienda, son conquistas del pueblo dominicano. Bien, eso por un lado. Lo otro es el derecho a la manifestación. Nosotros permitimos la manifestación a todos los ciudadanos y ciudadanas. Tú mismo puedes saber, Franklin, y todo el que quiera. Solamente hay que sentarse y estar un rato en la esquina Doctor Delgado con México para saber que todos los días, en la mañana y en la tarde, hay una concentración de ciudadanos que por un motivo u otro protestan ante una situación. Y eso es correcto, eso está bien. Y el derecho aquí no se impide. Ahora, ¿qué sucede? La manifestación, en el caso de Oizoe, lamentablemente la oficina de Oizoe está justo en la puerta de la entrada del Palacio Nacional, por donde entra el presidente. Y el propósito de los manifestantes, el propósito de los manifestantes, es hacerlo precisamente allí. ¿Por qué? Y lo que le hemos pedido es simplemente, muévanse un poquito más para allá, por favor, porque esta es una zona de seguridad militar, por donde entra el presidente de la República. Pero este es un país seguro, ¿o no? Bueno, es seguro. El asunto es que uno de los vecinos que estaba allí, uno de los vecinos que estaba allí, dijo públicamente, explótenle esa camioneta al gobierno y vamos a armar un lío. Entonces... ¿Cómo es? ¿Uno de los vecinos del Palacio? Uno de los vecinos por ahí. En un momento que había una camioneta, porque nosotros, es una zona militar, nosotros tenemos una vigilancia de toda esa zona. Se expresó en términos muy descompuestos. Explótenle esa camioneta para... No, pero entonces lo que hay es que investigar ese ciudadano y someterlo a la justicia. Entonces, ¿qué es lo que hemos pedido? Por prudencia, por prudencia, le hemos pedido, muévanse un poquito para allá. ¿Cuál es el problema? Si usted se manifiesta un poco para allá, no le obstaculicen al presidente de la República. Pero además, déjeme decirle, se ha querido, se ha querido encubrir una protesta que originalmente ciudadana y de indignación, como algo, digamos, muy propio de ciudadanos no organizados. Cuando nosotros sabemos que es parte de la política del PRM. Miren la fotografía de quienes se manifiestan allí. Pero el PRM tiene derecho a la protesta. Por supuesto, pero es una protesta política. Entonces, no me la quieran vender como una protesta de ciudadanos. Pero no importa, Roberto, Roberto, el PLD hizo más protesta aquí, y usted y yo lo sabemos, a todos los gobiernos que ningún partido. Debe validar eso como bueno. Yo no estoy negando el derecho a la protesta del PRM. Lo que quiero decir, no, no, oye, lo que quiero decir, porque fui muy claro, le hemos pedido que lo muevan un poquito más. Lo que no me lo quieran vender es como una protesta de ciudadanos y ciudadanas con una protesta del PRM. Que la hagan. Y nosotros lo hemos dejado ahí. El PRM, cada vez que quiera hacerlo el miércoles, pero que me digan que es del PRM. No me digan que es de la sociedad civil. No, ahí hay mucha gente que no es del PRM. Amigos míos, por demás, que no son peremeístas, y nunca fueron ni peremeístas ni de otro país. Y amigos suyos, y conocidos suyos. Sí, ya lo sé, sí, sí. Amigos míos y conocidos suyos. Que son, que son conciertos, no, y amigos míos. Que están en concierto con el PRM. Lo que le hemos pedido al PRM, que por favor, su estrategia política de protesta, la mueva un poquito más, más allá, y no a la entrada del presidente. Dice MacMillus que sí hay que mudar a todo el mundo alrededor del palacio por lo que piense un vecino. No, no es por lo que piense un vecino, sino que usted tiene que tener una norma de convivencia. Porque, ¿cuáles son las ganas de fastidiar, de bloquearle la entrada al palacio al presidente de la República? ¿Cuál es el propósito? Pero, ¿a qué no es la hora de entrada al palacio? Porque la protesta es Bepertina. No, no es Bepertina. ¿Y a qué hora entra el presidente? El presidente puede entrar y salir. ¿Por qué la tienen que bloquear? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el afán? Yo pregunto, ¿cuál es el afán? Si yo fuera el presidente, entro por otro lado. Ajá, no me digas, pero tú no eres el presidente. Por suerte. Sigue preguntando. Óyeme, yo no entro a mi casa por el techo. Yo entro por la puerta. Pero al palacio hay cuatro vías de acceso. Supongo que por razones de seguridad, ¿verdad? Pero entonces hay normas de seguridad que deben entender. Entonces, no, la impertinencia. Alguna de las preguntas. La impertinencia de hacerlo en la puerta. Bueno. No tiene más que razones políticas. Nosotros permitimos que cualquiera se manifieste y todo. Ustedes le pueden ir todos los días. Doctor Delgado con México. Ahí está la gente parqueada en la mañana, en la tarde. Que por cierto, le dejan un desorden. El presidente controlador de Aérea tiene un año y pico. El presidente no lo ha visto nunca. Ya tú lo ves, ya tú lo ves. Tienen un año y pico parqueada ahí. Qué difícil ha sido resolver ese caso. ¿Cuál? De los empleados de la OTA C civil. Aparentemente que sí. Habría que hablarlo con el director de la OTA C civil. Sí, pero la verdad es que a la imagen del presidente que se dice en contacto con la gente todos los días. Que esos controladores tengan un año y medio ahí. Y que el presidente no lo haya visto nunca. Sorprende. Sí, claro. Siempre hay una excepción en las reglas. Ellos tienen una... Ellos debieron ser reincorporados. Porque, claro, ya eso fue jugado. Y que no se haya hecho por parte de los incumbentes es otra cosa. Pregúntan aquí que ¿cuándo es que le van a levantar la mano a Félix Bautista? ¿A quién? A Félix Bautista. ¿Y quién pregunta? ¿Un seguidor de Félix? Bueno, Carlos Damar pregunta. Bueno, que le pregunte a Félix. Parece ser que él es muy cercano a Félix. Ok, entonces Félix propuso un caravaneo con el presidente. Félix propuso un viaje en Patana por San Juan. ¿Cuándo van a acabar las rutas por el sur? Ok, vamos a hacerlo. ¿Cuándo van a acabar las rutas por el sur? Ya después del lanzamiento del presidente candidato, ya no hay proclamaciones de senadores. De modo que el seguidor de Félix, el amigo de Félix, ya tiene respuesta. Hay otro asunto que también preguntan. Bueno, aquí están preguntando. Dicen que usted es uno de los hombres o el hombre más poderoso del país. Maneja 10 millones de pesos diarios en publicidad, en términos individuales. Le están preguntando cómo se siente una persona que maneja más de 10 millones de pesos diarios. Oye, ya quisiera yo que fuera así, ¿verdad? Como factura. Es una broma. Lo que pasa es que algunos abogados saben mucho de leyes y no de aritmética, ni de matemática. Y algunos no son digitales, sino que todavía son análogos. Si entran a la página de presidencia, simplemente yo los invito. Entren a la página de presidencia y van al header, al encabezado. Allí dice comunicación. Ahí está todo lo que se invirtió en el 2013, en el 2014, en el 2015, por provincia, por programa. Si en algún momento nosotros te hemos colocado a ti, Altagracia, ahí va a aparecer. Por suerte no voy a aparecer. No, pero no importa. Pero puede aparecer porque eso no es pecado. Tú tienes todo el derecho. Es una profesional. Ahí aparece el programa, el horario, el dueño del programa y el monto anual que se le ha colocado. De manera tal que decir eso, lo que pasa es lo siguiente. Tenemos que entender que es un recurso político que se ha usado toda la vida, no solo aquí en República Dominicana, en América Latina y en el mundo. Cuando a usted le dan un golpe como le dieron este fin de semana, porque, señores, aquellos fueron siete provincias donde la evaluación que hicieron los señores de Abinader y los señores de Alianza País, es que no tienen nada que buscar. Estamos hablando del 70, 75% de simpatías en la población. Entonces, ¿qué tú le dices a tu gente? ¿Qué tú le dices a tu gente? Bueno, que el Palacio es un comando de campaña para tú entretenerlo. ¿Y cómo tú mantienes a Militares? ¿Cómo tú mantienes? Eso es un recurso habitual. Y nosotros que tenemos 40 años en política lo sabemos. Entonces, tú no me puedes hacer un numerito de este tipo. Tú puedes sorprender a otra gente. Pero a nosotros no nos pueden sorprender. Igual lo del señor Moreno. Que Danilo Medina es un fenómeno mediático. Que Danilo Medina no ha hecho nada. Que la pobreza, que todo es un fenómeno mediático. Pero la realidad no se puede ocultar. ¿Cómo tú ocultas 400 mil empleos? ¿Cómo tú ocultas un millón de niños, niñas y adolescentes con desayuno, almuerzo y merienda en las escuelas? Es que tú no lo puedes ocultar. Pero, ¿qué otros recursos tiene el señor Moreno? Es decir que Danilo es un fenómeno mediático. Porque a veces, incluso, mire, me pasa mucho a mí. Me dice, Marchena, tú eres un genio. Tú eres un fenómeno. Bueno, con los cuartos que usted maneja le van a decir eso muchas veces. Pero oye, 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 me cortejan. Me cortejan y se me acerque. Y yo digo, pero qué extraño que este individuo tenga palabras tan generosas conmigo. Cuando estamos en bandos políticos diferentes, Marchena, tú eres un genio, tú eres un fenómeno. Tú has fabricado un Danilo, lo tienes ahí arriba. Claro, porque me tienen que ensalzar a mí, me tienen que subir a mí, ¿verdad? Para poder bajar a Danilo. Y decir que Danilo no ha hecho nada y que todo esto es un fenómeno publicitario que se debe a todo ese dinero que hemos invertido. Cosa que es absolutamente falsa. Y la gente se ríe. Ricardo Ripoll, dos cosas. Dice Ricardo Ripoll, le está dando... Tengo otra pregunta aquí. Dice Ricardo, usted no responde, solo se culipandea. Y que la protesta no es frente al Palacio, sino frente a la OISOE. Que lo que tienen es que mover la OISOE o eliminar la OISOE, que es parte de la... Bueno, si él nos promueve un lugar donde podamos tener la OISOE, mover la puerta de entrada al Palacio. Esos son tonterías. Que me perdone que esos son tonterías. Porque si usted quiere expresarle al pueblo dominicano su indignación, muévase simplemente 200 metros. ¿Y por qué es la terquedad? Ah, es que lo que quieren es bloquear la entrada al Palacio. Pero realmente la OISOE ya no tiene sentido, Roberto. Ya no tiene sentido. Pero incluso ha caído. Ya eso debiera ser quitado. Bueno, pero eso... Eso es un símbolo balaguerista. No, no, pero eso dice... Bueno, y el Palacio Nacional. Entonces, lo demolemos porque lo construyó Trujillo. Pero, espérate. Es que no está en lo que es institucionalidad del Estado. Sí, pero todo es... Señores, el Estado no se maneja así de un plumazo. Dice, cierra ese asunto. Vota ese asunto, desbarate esa carpa. Eso no es así. Es una institución que tiene contratos, que tiene toda una vida. Usted puede gradualmente, quizás, ¿verdad? Hacer que se desaparezcan determinadas instituciones. Pero eso no ha sido un plumazo de que vamos a eliminar la OISOE porque me parece que eso es innecesario y eso debe hacerlo Obras Públicas. Pero usted que maneja la cuestión de imagen, mire. Obras Públicas manejan el 40% de la construcción de escuelas. Sí. Ni un solo escándalo. Sí. Nadie ha dicho que le han impuesto en obra pública, contratista. Y en la OISOE todos los días hay un marco. Bueno, no todas las instituciones tienen los procesos que tiene otra. Es decir, hay instituciones que son mucho más eficaces en sus procesos que otras. Pues tómenla como modelo para que ese grupo de instituciones que bajan a 40 kilómetros por hora puedan ir a la velocidad que usted dice que va el presidente. Estamos en eso. Tenemos que desarrollar esa cultura de servicio. Yo lo que sí le puedo garantizar a ustedes es que tan pronto llegó Francisco Pagán, que es un formidable profesional y un formidable gerente. No hay escándalos. Porque se han puesto los correctivos. Se están poniendo los correctivos. Hay un tema que tiene que ver con derechos humanos. En esta semana la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos dio sus recomendaciones respecto al tema haitiano. ¿Pretende la República Dominicana hacer un formalmente algún tipo o pedir formalmente algún tipo de dispensa? ¿Qué va a hacer la República Dominicana? Es una recomendación. ¿Qué va a hacer? ¿Pero una dispensa de qué? ¿O solicitarle la dispensa a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? ¿Se va a quedar simplemente en lo que tiene que ver con declaraciones en la prensa? ¿Qué se va a hacer en ese sentido? Y nosotros tenemos que pedirle permiso a estos señores para establecer lo que son las reglas y las leyes de la República Dominicana. Ellos han hecho las recomendaciones en base al levantamiento que hicieron aquí. Del año 2013. Pero déjeme decirles lo siguiente. Aquí muchísima gente se toma en el mundo, en el planeta, dependiendo de dónde vive, si vive en Nueva York, si vive en Ginebra, si vive en Luxemburgo, se toma el derecho de reunirse. Vamos a juntarnos nosotros cinco y vamos a evaluar a Elisa. Elisa, me parece que ese corto de pelo no te va bien, que esa chaqueta no debe ser de ese color, sino azul. Y comienzan a dar opiniones. ¿Y usted con qué derecho? ¿Quién lo eligió a usted? ¿Quién lo escogió a usted? Pero el gobierno le permitió que vinieran a hacer ese levantamiento. Y los acogió para eso. Por cortesía, por regla. Uno tiene que tener esa hospitalidad y esa... Pero usted tiene que respetar. Además, usted tiene que ser... Déjeme decirle lo siguiente. La manera como nosotros abordamos el caso de la presencia de extranjeros en condición migratoria y regular en la República Dominicana, debe ser modelo de otros países del mundo. Ni en los Estados Unidos. Ni en los Estados Unidos. Mire, la ley 169.14 fue un modelo. Pero de momento, ¿no? Y la ejecución del plan de regular... Perdónenme, pero déjenme terminar. Me hacen la pregunta y debo responder. Ese plan de regularización es modélico. Ningún país europeo que se parecen descivilizados ha tenido un programa y una ejecución como lo hemos tenido nosotros. De manera tal que esa comisión, en lugar de hacer ese documento que con mucha gallardía, con mucha rectitud, respondió a nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que debió haber hecho es felicitar al gobierno de la República... La felicita. Un momentito. Felicitar al gobierno de la República Dominicana y tomar eso como modelo. Y no venir a hablar de que nosotros tenemos a patrilla en nuestro país. No han presentado un solo caso. Eh, Robert, ellos felicitaron la política, pero hay que hacer la aclaración. No hay una responsabilidad. Sí, pero te ponen el suspirito para entonces meterte respuestas con el discurso. No, pero que estás confundiendo a la gente. Ellos felicitaron la política migratoria, hicieron recomendaciones para, no para los migrantes, para los dominicanos, los hijos de haitianos nacidos aquí, que no es igual. No lo confundan. No, yo no lo... No, no es un caso. Le dijimos, dígame el nombre de uno. Uno solo, dígame, de caso de patrilla. Dígame uno solo. No lo pudieron mencionar. José en Monteplata. ¿Pero y José? ¿Cuánto José en Monteplata? Eh, Pedro en el Cibao. Pedro en el Cibao. Dígame usted. Eso es una tomadura de pelo. ¿Y qué más le dijimos? Si nos presentan un caso de patrilla documentado, nosotros lo abordamos con toda la seriedad y lo resolvemos. Eso dijimos. Entonces, es una barbaridad. ¿Y qué interés tiene la Corte Interamericana? Pregúnteselo a ellos. Pregúnteselo a ellos. ¿Cuáles son las ganas que tienen de fastidiar a la República Dominicana? Cuando hemos hecho un esfuerzo extraordinario del pueblo dominicano, hemos tratado con humanidad, hemos hecho esto un... ¿Tú sabes cuánto nos costó esto? Dos mil millones de pesos. Dos mil millones de pesos que bien hubieran podido ser utilizados en otras obras. Y entonces estos señores, con la mayor ligereza, se despachan con esto para desmoralizar todo un proceso que ha sido modélico. Hablando de apatridia, de que José en Monteplata, venga y presente la prueba. Díganos un solo caso, nombre y apellido. Ha habido problemas con la entrega de documentos a los dominicanos de ascendencia haitiana, a los cuales se le fue revisada su documentación por parte de la Junta Central Electoral. Mire, déjenme decirle lo siguiente. Todos los documentos han sido, están en migración. Quien no lo haya retirado es el asunto de él. Todos están ahí. ¿Por qué no lo van a retirar? No lo sé. Hemos entregado doscientos mil, doscientos mil. Miremos lo que había en nuestro país antes de ese proceso y luego de ese proceso. Entonces se han dado todas las facilidades, todas. Y nosotros hemos construido, hemos recogido muchísimas historias de extranjeros en nuestro territorio que lograron regularizar su situación. Lo que pasa es que se quiere insistir en este tema, ignorando las realidades, ignorando las realidades. Usted no tiene el documento. Vaya y pregunte en migración cuántos documentos hay. ¿Cuántos documentos tú crees que hay en migración? Como cuarenta mil. Como cuarenta mil documentos. Y siguen haciendo filas. Sí, siguen. Pero no los recogen. Muchos no los recogen. Siguen haciendo filas. Y yo sigo insistiendo. Usted está confundiendo al público aquí. No, no lo estamos confundiendo. Es que una cosa es la situación, el estatuto del desnacionalizado del migrante. Y eso es... Óyeme, establecimos que eran cincuenta y cinco mil. ¿Cuántos se inscribieron en el libro de extranjería? Nueve mil. Ok. Usted dirá que la situación de pobreza, de incomunicación, que no están al tanto, que no se enteraron por los medios de comunicación. Bueno, pero nosotros nos dimos toda la facilidad. Dieciocho meses. Pregunte en Estados Unidos si han hecho algo similar. Pero yo, por eso, yo le pregunto a esta comisión. Pregúntele a los señores de Estados Unidos si han hecho algo similar. Pregúntele a los señores europeos. Pero no eran los Estados Unidos que estaban hablando, era la República Dominicana, Roberto. Sí, pero con la República Dominicana es una severidad tremenda. No, esos dominicanos. Sí, esos dominicanos y tal y cual. Generando odio entre dos pueblos hermanos. Entre dos pueblos hermanos. ¿Cuál es el afán de querernos enemistar con el pueblo haitiano? Ok. Y de crearnos dificultades con el pueblo haitiano. Porque eso, lo que viene es a crear cizaña. Señores, nosotros queremos tener buenas relaciones con el pueblo y el gobierno haitiano. Queremos seguir comerciando. Queremos seguir siendo buenos vecinos. Dejen, por favor, tranquilo a Haití. Y dejen, por favor, ayuden. Lo que sí deberían estar haciendo es llevando los recursos a Haití. Porque prometen mucho. Y hablan, y hacen conferencias. Y todo con un PowerPoint, unas presentaciones maravillosas. Pero a la hora del noné. ¿Cuánto dinero del prometido por esa comunidad internacional? Llegó efectivamente a Haití. Lo que sí yo le puedo asegurar que llegó a Haití. Fueron todas esas botellitas de agua. Todas esas galletas que el pueblo dominicano pobre mandó a Haití. Entonces, por favor, que nos dejen tranquilos, por Dios. Que nos dejen tranquilos. Estas comisiones, estos señores sesudos. Que se arrogan un derecho que nadie los escogió. Nadie los eligió. Nadie les dio el derecho de estar juzgando de manera alegre los procesos que uno viene desarrollando en nuestros países. Ya estamos casi para desalojo. Hay un algo así de allá afuera. Sí, hace rato. Y las fuerzas públicas. Según la paysección que usted tiene, ¿con cuánto se va, Danilo? Por encima del 65%. Nosotros tenemos una mayoría social y política que desborda a las dos terceras partes de la población. Ahí están todas las encuestas que lo demuestran. Lo que pasa es que no hay crimen perfecto. Usted ve que le preguntan, ¿quién usted cree que va a ganar las próximas elecciones? Y el 69.8% en las propias encuestas estas dicen que es el presidente Danilo Medina. Cuando usted pregunta sobre los atributos y las virtudes que debe tener un candidato, inteligente, trabajador, le tengo confianza, creo en sus propuestas, y lo compara con el candidato de la oposición, usted se da cuenta que como no hay crimen perfecto, aparece Danilo por encima del 60%. Y el señor Abinader rondando el 25%. Y antes, yo no sé para qué caravanear. Claro, eso digo yo, porque hay que movilizar al pueblo. Uno tiene que movilizar al pueblo porque si nos quedamos en nuestras casas, esas conquistas se pierden. Entonces, hay que movilizar a la población. Y lo que no estamos caravaneando, lo que estamos es movilizando a la población para que se empodere de lo que ha conseguido en este gobierno y no nos los arrebaten. Eso es. Entonces, usted ve al señor Abinader en 25, en 26%, y de repente usted dice, entonces, si las elecciones fueran hoy, ¿por quién votaría usted? 35, 36. A ese mismo señor que al que usted le tiene una valoración de un 25. Usted dice, bueno, hágame el favor, no me tome el pelo. A mí no me lo van a tomar. No, porque tiene poco. Pero tiene mucho dentro, Franklin. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Gracias, Franklin. Gracias, Alta. Gracias.